Normalmente la mujer, como tiene la selección sexual, la mujer para estar satisfecha en una relación tiene que mirar hacia arriba a su hombre, lo tiene que mirar con admiración porque el momento que empieza a mirar para abajo es una bomba de tiempo porque se empieza a confundir, se empieza a sentir insatisfecha, hay algo que acá no está funcionando y lo termina dejando o si está en una etapa más temprana lo pone en la zona del amigo de una. Entonces, la mujer, como tiene ese nivel de insatisfacción que es un poquito más susceptible por así decirlo necesita aprender a comunicarse esas necesidades emocionales, esas carencias necesita aprender a comunicarse desde el amor, de un modo no confrontativo necesita aprender a comunicarse de un modo no confrontativo, es importante esto porque va a estar expresando muchas veces necesidades emocionales, gracias Alejandra entonces si cada vez que le expresa una necesidad emocional el hombre termina asociando eso con un conflicto, con un problema, el hombre está cableado para resolver problemas entonces si no puede o no sabe o no tiene las capacidades para resolver el problema le va a escapar la otra es que muchas veces la mujer lo obliga a quedarse a hablar la mujer cuando tiene un conflicto se empieza a desbordar y lo tiene que hablar la mujer muchas veces soluciona sus problemas hablando el hombre soluciona sus problemas reflexionando y pensando, entonces a veces a distancia entonces es importante que esa comunicación sea fluida pero desde la colaboración y el hombre también necesita colaboración porque como está acostumbrado a hacer tribus esas tribus con un objetivo, está acostumbrado a colaborar y ese es el lenguaje que habla, el de la colaboración entonces cuando hay un conflicto muchas veces no sabe cómo resolverlo por eso es importantísimo que la mujer ponga esfuerzo en comunicarse de un modo no confrontativo ahora es importante también que el hombre aprenda a entender el sentido de la mujer a ver, cada lado tiene que poner de lo suyo yo siempre digo, acá no hay nadie, la responsabilidad nunca va a ser de uno de los dos siempre tiene que ser de los dos porque todo lo que hace uno en la pareja se refleja en el otro entonces el hombre tiene que aprender a entender el sentir de la mujer tiene que aprender a validar el sentir de la mujer tiene que aprender a escucharla con compasión tiene que aprender a escucharla con empatía tiene que aprender a validar el sentir de la mujer que si se siente mal, el hombre no puede decir no te sientas así, no podés sentirte así por eso otra vez arroz, otra vez con esto el hombre a veces queda condicionado, yo lo entiendo a veces la mujer se comunica de un modo muy confrontativo a veces el hombre no sabe qué hacer entonces le escapa por el lado que no ayuda a nada pero el hombre también tiene que aprender a entender que la mujer a veces está frustrada o está tensa y bueno, el hombre tiene que aprender a entender el sentir y ayudarle a que se abra emocionalmente ahora, es algo que se va aprendiendo yo no quiero que parezca complejo porque no es pero lo voy a hablar un poquito más para que quede claro el concepto la mujer muchas veces, como se comunica desde su sentir muchas veces la mujer cuando va a hablar con su pareja va a expresarle una frustración la mujer para expresar esa frustración que es una verdad empírica que como dije, el hombre no puede invalidar porque si la mujer se siente mal, se siente mal es una verdad empírica es algo que está acá, literal está pasando ahí delante de mis ojos se siente mal, no puedo decirle no te sientas mal o no te podés sentir así, no, si se está sintiendo así no puedo decirle, tiene que aprender a validarla pero la mujer ¿qué es lo que pasa? como está expresando una necesidad del sentir y normalmente es una frustración va a utilizar palabras como por ejemplo nunca o siempre esas palabras que generalizan el problema es que el hombre se las toma literal entonces la mujer por ejemplo le dice nunca me demostrás amor pero si hace tres días nos abrazamos y no sé qué entonces claro, se genera ese desfasaje lo que está expresando la mujer es que en ese momento no se siente amada entonces el hombre tiene que entender ese sentir pero bueno, lo que estoy intentando hacer acá es un poco aclarar ese desfasaje que es el más común que se genera o uno de los más comunes que se genera entonces si la mujer aprende a comunicarse del amor y el hombre aprende a escuchar el sentir de la mujer y a validarla ahí se liman las perezas Andrés Barnaza por aquí si te gustó el video que acabas de ver te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí no te olvides de suscribirte al canal dejarle un me gusta y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa exclusivo para hombres universo femenino exclusivo para mujeres hablo de estos temas y mucho más link debajo comunidadéxito.com espero que ayuden nos vemos en la próxima chau Chau